Las palabras tienen el poder de sanar, las palabras tienen el poder de enfermar. Cuando tú te empiezas a programar de manera positiva y empiezas a cambiar los pensamientos que están presentes en tu mente, que son negativos, que te empobrecen como persona, empiezas a atraer cosas buenas a tu vida, a tener una vida más próspera. Entonces tú te cargas con pensamiento positivo, eso empieza a sanarte. Ahora, supongamos que tú te acercas a un yaman, a un brujo, porque surgió un problema en tu vida. Venías bien, venías siendo positivo, siendo positiva, y el brujo te dice, tú tienes una brujería. Entonces tú que venías cargándote de buena vibra, de pensamientos, estabas trabajando en ti para estar mejor, utilizabas la ley de atracción, la magia, la alquimia, lo que sea, pero estabas mejor. Entonces el brujo, surgió un problema, el brujo al no poder entender el problema, te dice, tú tienes brujería. Y eso empieza a programar tu mente, primero para ir al pasado, cuando había mucho pensamiento negativo. Empieza a activar tus temores, los miedos están en el inconsciente, en lo profundo de la mente. Eso que te dice el brujo puede activar las emociones que experimentaste en situaciones de crisis en el pasado, en situaciones oscuras, en situaciones difíciles. O sea, el poder de esa palabra, de la palabra de un brujo, una persona que tú le confieres una autoridad. O sea, tú me buscas a mí y al consultarme tú me das una autoridad, no porque yo la tenga, tú me la estás dando, para que opine, para que diga qué siento. Entonces ese brujo, como tú venías bien y de pronto el proceso de estar bien se detuvo, ese brujo te dice brujería. Entonces eso te empieza a programar. Entonces todo lo que tú has construido se empieza a deconstruir, se empieza a diluir y vuelves a la persona que eras antes del proceso que tú comenzaste de transformar el pensamiento negativo en positivo. No es que vas a ser la misma persona porque nunca uno es el mismo, pero van a empezar a aparecer esos pensamientos, esas sensaciones, esas emociones. Y tú, digamos, te vas a sentir más seguro todavía de lo que dijo el brujo, porque tú no te estás sintiendo bien como en los días anteriores. Entonces vas a decir, este brujo tiene razón. Venía bien, de pronto me empiezo a sentir muy bien, feliz, empiezo a traer cosas buenas, de pronto algo malo me pasa, no entiendo por qué me pasa. El brujo me dice qué es esto y ahora yo me doy cuenta que empiezo a sentirme mal. Empiezan a volver los pensamientos de antes, la manera de ser de antes que era más negativa, los pensamientos oscuros, la depresión, la tristeza, la ira. Empecé a recordar a mi ex que me jodió la vida. Hacía meses que no la recordaba. Esto va a hacer que tu energía baje, que tu vibración no esté tan alta, no estés tú en un nivel de vibración alto. Ahora, por eso es muy peligroso, es peligroso en el sentido de que usted puede programarse de una manera completamente negativa si le da poder a personas que en muchos casos son muy ignorantes. Y no pueden describir este tipo de procesos que usted está haciendo para depurarse, para limpiarse. Y de pronto tuvo un problema. Y como no entiende usted el problema, porque cuando uno hace un proceso de depuración o de limpieza no es que todos los días avance, todos los días son maravillosos, fantásticos. No, va a haber días donde tú te levantes con el pie izquierdo, como me pasa a mí, como le pasa a todos los seres humanos. Bueno, un día tú puedes venir muy bien, pero un día puedes tener un problema, puedes discutir con un amigo, con una amiga, con tu esposa, con tu esposo. Es normal, somos seres humanos. Entonces tú dices, venía tan bien y de pronto pasa esto. Entonces voy a consultar a este brujo que lo vi en YouTube. Y generalmente la persona da con brujos que de este tipo de procesos no entiende nada. Entonces el brujo va a decir, este hombre era feliz, venía bien, tenía equilibrio, entonces le va mal, no podemos explicar por qué le va mal, entonces es brujería. Y ahí el brujo te está programando. Por algo también uno resuena con este tipo de brujo. Eso tiene que ver con un aprendizaje, con cosas que todavía no han sanado, porque en definitiva tú estás en un proceso de sanación. De la misma manera que hay llamanes, hay brujos, hay personas que trabajamos en la sanación. Y que lo que primero queremos hacer no es decirle esto o lo otro, sino hacerle entender a la persona que uno es responsable de crear su propia realidad. Que uno es responsable. Entonces tú quieres tener una realidad de mierda, tú mismo te la creas. Entonces esto es lo más importante. Malas vibras, gente jodida, gente envidiosa, en la vida va a estar presente eso, porque es parte de la vida. Pero si uno está bien, está equilibrado, hay pensamiento positivo, hay buena vibra, uno es consciente, la vibración está, digamos, elevada, no te va a afectar. No se te va a pegar la mala vibra o la energía de los envidiosos o la gente que te quiere hacer daño, o te va a lastimar muchísimo menos en todo caso. Porque tú estás más fuerte. Entonces, las palabras son fuertes y pueden enfermar, pero también todas estas palabras que digo pueden ayudar a sanar. Depende usted a quién le dé el poder, a quién escuche. Porque al que está usted escuchando, le está dando un poder de que opine, de que diga algo. Entonces, usted crea su realidad. No tiene que dejar que ningún brujo, ni Yamán, ni Rodrigo, ni Juan, ni Pedro, ni María, ni Doña María, ni Doña Gregoria, que nadie crea su realidad. Usted la tiene que crear. Pero si hay magia negra, Rodrigo, yo quiero que me lo digan. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero decirle a alguien, tú tienes magia negra, tiene que ser dicho dentro de un proceso como corresponde, no para asustar a la gente y manipularla, y sacarle dinero y hacerle hacer una limpieza. Eso no sirve, no funciona. Eso no va a ser bien nunca a la persona. Y menos decirle que tiene magia negra cuando no la hay. Entonces, tú como brujo, como mal brujo, como brujo ignorante, lo que estás haciendo es traerle un problema. La persona es programarla. Entonces, por ahí la persona venía bien y no son los envidiosos o las malas vibras o un trabajo de brujería, sino tú como brujo, el que programa a la persona negativamente. Tú le estás haciendo daño.